Francisco del Rosario Sánchez Francisco del Rosario Sánchez fue un adalid de las luchas nacionales en el siglo XIX Acompañó a Juan Pablo Duarte en la fundación de la Sociedad Secreta la Trinitaria en 1838 Cuando Duarte abandonó el país en 1843 quedó al frente de los trabajos conspirativos y fue la figura clave en los preparativos de la proclamación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 Le correspondió por último iniciar la resistencia frente a la anexión a España en 1861 Y su muerte en esa magna empresa lo eleva a la condición de figura heroica por excelencia de los anales de la patria Junto a esa trascendencia en nuestra formación nacional Sánchez se involucró en la política doméstica después que retomó al país en 1848 Apoyó a Buenaventura Báez lo que le ha valido reproches de historiadores como los hermanos Alcides y Leónidas García Lluveres y Juan Isidro Jiménez Grullón Las actuaciones de Sánchez que tantas críticas le han valido se explican por su condición de político realista inclinado a la búsqueda de soluciones factibles pero esta preferencia no puede confundirse con la del político convencional o conservador En todo momento mantuvo un porte de grandeza que le otorgaba la condición de patriota integral Este talante provocó que su figura fuera reconocida como ejemplo de patriotismo a diferencia del olvido en que cayó Juan Pablo Duarte Francisco del Rosario Sánchez Mes de la Patria Honor y Gloria ¡Felicidad de Dios!